te urge terminar conmigo para irte con otro por eso quieres tu celular ¿por qué no aceptas que me engañas? dime la verdad y te he dicho celular y no vuelves a saber nada de mi nunca me vuelves a ver nada acéptalo ¿por qué no lo aceptas? ¿cómo se llama? ¿por qué no aceptas? ¿cómo se llama? nada más dime ¿cómo se llama? ¿qué darte con él? no me importa mi amor ya por favor a ver yo te amo espérame no me aman claro que te amo no es una mentirosa eres una mentirosa estás jugando conmigo de mi nadie se burla ¿Catalina? 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 ¿estás bien? ¿Catalina? ¿Catalina? mi amor ¿Catalina? ¿Catalina? ¿estás bien? Catalina responde por favor Catalina ¿Catalina? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Catalina a papá? Hijo una tragedia pasó una tragedia Catalina tuvo un accidente ¿Qué le pasó? es que discutimos Catalina se alteró mucho se resbaló y se pegó en la cabeza no, no tenemos que llamar a una ambulancia tenemos que ir al hospital está muerta David no, no, no no puede ser le tenemos que avisar a Julia, su mamá tenemos que avisarla a la policía no hagas nada absolutamente nada ¿pero por qué? yo sé cómo trabaja la policía perfectamente si vamos con ellos van a echarme la culpa de lo que pasó y si vamos con ellos me pueden acusar de asesinato pero si fue un accidente no te pueden acusar yo sé pero no tengo cómo comprobarlo aparte acuérdate lo que pasó con tu mamá ni siquiera su familia me creyó si vamos con la policía me pueden meter a la cárcel pero eso es injusto la vida no es justa hijo tú ya perdiste a tu mamá ¿quieres perderme a mí también? no, no, no claro que no pero ¿qué piensas hacer? pues tengo que deshacerme del cuerpo de Catalina no tengo otra opción ¿y eso qué significa? ¿cuento contigo? ¿me vas a ayudar? ¿cómo ves? ¿crees que es suficiente? vamos a empujarla a las tres una dos tres tú me crees que soy inocente ¿verdad? ¿me crees? sí papá ¿pero por qué se pelearon o qué pasó? es que yo ya no quería seguir con la relación pero yo te veía muy enamorado sí pero ya no quería seguir así Catalina andaba con otro hijo necesito poder confiar en ti yo sé que eres muy amigo de la hermana de Catalina pero no le puedes decir ni una sola palabra a ella ni a nadie nunca ¿me entiendes? necesito que me lo prometas sí, sí te lo prometo y créeme que si hay alguien que está sufriendo con todo esto soy yo ay Catalina ay Catalina descansa en paz ¿qué haces papá? le estoy sacando el chip la policía puede rastrear un celular aunque esté apagado ¿ya limpiaste lo otro? las puertas las manijas sí, sí ya todo quítate la ropa la vamos a tirar también ¿tanto así? haz lo que te digo no me estés preguntando cosas hazlo sí sí tómate esto todo ¿todo? muy bien todo debe estar bien hijo tranquilo ¿sí? bueno ahora bañate vamos a ir al cine y a comer y a comer ¿pero para qué? porque tenemos que actuar como que todo está normal hacer la vida cotidiana ¿me entiendes? este salimos en media hora apúrate órale tira la ropa ahí no 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 y si alguien me ve si alguien te ve va a pensar que estás tirando basura tranquilo todo va a salir bien es que esto hizo que me acordara de lo que le pasó a mi mamá esa vida no tiene nada que ver por favor sí yo sé papá pero ya ándale ándale apúrate vas a ver que en unos días ya no te vas a acordar que esto te pasó fue un accidente piénsalo así ándale córrele órale tranquilo no pasa nada no vámonos vámonos por favor allá vamos dame david sacame de ese hoyo me estoy asfixiando tú eres buena persona ayúdame david ayúdame sacame de ahí no puedo hacer nada ya no puedo por favor vete por favor vete no puedo no puedo no puedo papá tuve una pesada y parecía muy real sí bueno tranquilo ya pasó métete a bañarse te va a ser tarde para ir a la escuela no 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 quiero ir no me siento nada bien y no dormí bien no tienes que ir si no la gente va a empezar a sospechar pero ¿quién va a sospechar por esto? Julia por ejemplo ella seguramente está buscando a Catalina no no pero si si me preguntas yo que le voy a decir pues que no sabes nada no 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 papá de verdad no me siento bien no 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 ¿cómo que de que no? voy a hacer el desayuno apúrate te veo abajo córrele David hasta que te encuentro oye ¿por qué no me contestaste? ayer te estuve marcando y nada sí 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 es que yo la verdad es que no sé mucho mi celular y me dolió un poco la cabeza y no dormí bien lo siento oye ¿viste ayer a mi hermana? no 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 para nada qué raro es que según yo fue a ver a tu papá ¿no sabes si ellos se fueron a algún lado? no de hecho este yo ayer salí con mi papá fuimos al cine y a cenar ¿es en serio? qué raro es que Cata me dijo que iba a ver a tu papá pero después ya no me contestó apagó su celular ¿le puedes preguntar a tu papá si sabe algo? sí sí yo ahorita le mando un mensaje y te aviso cuando me conteste ¿sí? gracias sí estoy estoy un poquito preocupada por ella todo va a estar bien tranquila ay eh délate si nos juntamos a estudiar en la tarde ya quedé con Gabriel sí los alcanzo ¿va? me avisan ok thank you ¿Qué onda, güey? Te estamos busque, busque ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me duele un poco la cabeza, pero es todo No puedes quedarnos mal, ¿eh? Tú eres un crack en las mates No, 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 claro que no, de hecho Voy por ahí, ¿así? Entonces, ¿cuál crees que es la solución Para esta problemática? Yo creo que el binomio, ¿no? Sí, correcto Sí, porque el resultado nos da Julia, estás muy desconcentrada, ¿no? Ya deja el celular Perdón, es que estoy Muy preocupada por mi hermana David, le preguntas a tu papá Sí, pero es que no me ha respondido Creo que hoy tenía un congreso Bueno, pero en cuanto sepas algo me avisas Es más, seguro él también está preocupado Sí, o bueno, no sé, es que tiene el celular apagado Listo, aquí están los pastelitos que pidieron Y este, gracias Gracias ¿Cómo estás, Julia? ¿Ya se comunicó tu hermana? No, don Tomás Todavía nada El celular lo tiene apagado y no me llama Oye, ¿pero ella siempre hace esto? No, la verdad es que no Sí es muy reservada con sus cosas, pero... Me choca, me choca que se callen tanto las cosas Como dice el dicho A la gente se le conoce por lo que calla Oye, pero... Perdón, pero ¿ella tiene secretos o cómo? Pues, tanto como secretos no Pero es que a ella no le gusta hablar de su vida privada No, es que, y si no aparece pronto Pues, lo voy a tener que hablar a mi mamá Y me choca tener que preocuparla, sí Ojalá y que aparezca pronto Sí Hola, David No, 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 no me hagas nada Por favor, no me hagas nada ¿Yo qué puedo hacerte? Si estoy muerta Tú En cambio puedes ayudarme Deberías de decirle a mi hermana Que tú y tu papá Me enterraron en el jardín Yo no puedo hacer nada Por favor, vete Yo, yo, yo no puedo Tú Si no lo haces por mí Hazlo por tu mamá Ella vino especialmente a visitarte ¿Mamá? Mamá, ¿qué significa esto? Me estoy volviendo loco Ayúdanos Tu papá miente Yo no me caía accidentalmente Y tu mamá tampoco Eso no Eso no está pasando Bueno Papá, por favor ¿Dónde estás? Tienes que llegar ya Tengo mucho miedo Por favor Estoy muy nervioso Me estoy muriendo de miedo Sí, sí, está bien Yo me calmo Pero por favor Ya llega Sí Catalina Cata Nada ¿Dónde está? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no me llama? No lo sé ¿Qué hago? ¿Le hablo a mi mamá? Yo creo que sí Ay, no No, es que yo la conozca Se va a poner súper mal Pero si no le avisas Puede ser peor Además, a lo mejor Tu mamá sabe algo Lo dudo, pero A ver Voy a marcarle Hola, mami Sí Bien, gracias Oye, lo que pasa es que Estoy preocupada por Cata Es que no aparece desde anoche No contesté el teléfono No sé nada de ella Y No sé qué hacer Hijo, ya llegué ¿David? ¿Qué haces ahí? ¿David? Hijo ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí? Papá Papá ¿Tomaste? Papá, qué bueno que llegaste Te tengo mucho miedo No, no, no El que tiene miedo soy yo Mira nada más cómo estás Si sigues así Vas a lograr que nos descubran ¿Qué haces ahí? Levántate ¿Qué te pasó? No, no, papá Es que tú no entiendes Estoy teniendo alucinaciones ¿Cómo que alucinaciones? Sí, sí, sí Alucinaciones Yo Estoy viendo a Catalina Yo la veo en todas partes Y me habla, me persigue Y la veo aquí en la casa Y la veo en la escuela Y Quiere que la desentierre No me vengas con esto, por favor Si tú sigues comportándote como un niño Te juro que te voy a... ¿Qué? ¿Qué? Nada Pero te pido por favor que te tranquilices Y dejes de ser tanta estupidez Pero es que papá, yo la veo Pues sí, porque estás nervioso Pero fue un accidente Métetelo en la cabeza ¿No será que me estoy volviendo loco? No, estás nervioso Pero tienes que tranquilizarte Tienes que actuar como un adulto Ya no quiero tener ningún problema relacionado con esto ¿Entendido? Bueno, me voy a bañar Cómete algo Haz un café, un té No importa lo que hagas Si quieres dejar de verme Tienes que hacer lo correcto Dile a mi hermana la verdad Que estoy enterrada en el jardín Julio está sufriendo Y yo no voy a parar Hasta que se sepa la verdad Papá Papá, ven por favor ¿Esperas a alguien? No A ver, bebé, ¿quién es? ¿Quién? Es Julia, papá Ábrele Actúa normal Ábrele, ábrele Oye, ¿qué onda, Julia? Hola Pasa Gracias Oye, ¿ya se supo algo de tu hermana? No Todavía nada De hecho, por eso estoy aquí Necesito hablar con tu papá Nunca me contestaste qué te dijo Y necesito saber si él ve a mi hermana Sí, 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 perdón Es que ayer a la noche mi papá llegó muy tarde Pero ya desperté y estoy listo para ir a trabajar Hola, Julia David me dijo que todavía no hay noticias de Catalina Sí Hace casi dos días que no sé nada de ella Y lo último que supe es que venía para acá ¿Se vieron? Sí, sí, nos vimos ¿En serio? Es que a mí David no me dijo nada Es que no le había comentado a David Pero aprovecho para contarles a los dos ¿Qué pasó? Pues terminamos la relación Yo terminé con ella ¿Y eso? Quiero estar un tiempo solo Ella lo entendió bien O al menos eso me pareció Espero que no se haya deprimido por eso Qué raro Pero ella no me dijo nada Ya llevábamos tiempo hablando del tema Ella no quería terminar Pero es que es lo mejor para los dos Yo sí ya no quería seguir con esa relación Y bueno, pues le agradecí los buenos momentos Y luego ya se fue Es sí que raro porque de verdad no me dijo nada Bueno, tú sabes que tu hermana es un poco reservada Quizá no te quiere contar por el momento Pero pues yo espero que la encuentren lo más pronto posible Le tengo mucho cariño Sí Gracias Y cualquier cosa que sepa Por favor me avisan Yo ya hice una denuncia a la policía ¿A la policía? Sí, sí, es lo que se tiene que hacer Es lo obvio Si no ha aparecido Es el siguiente paso Pero no te preocupes Yo creo que va a aparecer en cualquier momento O te va a hablar por teléfono ¿Quieres un cafecito? Y luego les doy una ventona a la universidad A la escuela No, 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 gracias De hecho yo vine en auto David, ¿quieres que te lleve? Ah, no Bueno, es que lo que pasa es que todavía no estoy listo Pero, ah, ya te veo, ¿sí? Ok De verdad, muchísimas gracias por todo Y cualquier cosa que sepa de mi hermana Por favor me avisan Sí, sí, sí Te lo prometo Ok Muchísimas gracias Permiso Sí, propio Buen día Quita esa cara Estás pálido Igual me parece muy extraño Que David no supiera Que su papá y tu hermana habían terminado Sí, la verdad está todo muy raro A lo mejor David sabía Pero no te quiso decir Igual le dio pena por tu hermana Pues, pues sí, igual y tienes razón Hoy que fui a su casa Traía una cara Que no me podía ni voltear a ver ¿Quieres que hable con él? Sí Sí, contigo igual le hay más confianza La verdad es que su papá Se mostró bastante frío Y no se veía nada preocupado por ella Le voy a preguntar qué onda Pero no te hagas muchas ilusiones David es bien reservado Desde que su mamá murió Se volvió así ¿Qué haces? ¿Vas a llegar tarde a la escuela? No, no puedo, papá No voy a ir ¿Cómo que no puedes? Tienes que hacer una vida normal Como toda la gente No es que ojalá pudiera, papá Todo el día me late muy fuerte el corazón Y yo tengo mucho miedo de ir a la escuela Estoy muy nervioso Veo a Catalina en todos lados Vas a echar a perder todo lo que hemos hecho Ya tienes que tranquilizarte ¿En qué? ¿Todo lo quieres que te lo diga? Pues perdón, papá De verdad no lo hago a propósito Pero esto es más fuerte que yo No lo puedo controlar A ver Creo que te puedo ayudar ¿A dónde vas? Mira ¿Qué es eso? Es un ansiolítico Me lo dio el doctor Para los momentos de ansiedad Te va a caer muy bien Es más, quédatelo Pero tienes que tener mucho cuidado Solo úsalo en caso de emergencia ¿De acuerdo? Bueno Pues este Tienes que tranquilizarte, hijo Hazle como yo Olvídate que esto pasó Y todo pronto va a ser Como era antes ¿Sí? Bueno, apúrate Te veo abajo para llevarte a la escuela ¡Córrele! Ya, por favor Ya, ya, ya Estoy, ya Estoy, se exploro Tienes que ayudarme No, no, yo Yo no puedo hacer nada Por favor, vete ya Entiéndelo Tu papá me mató a mí Y a tu mamá Es un asesino Eso no es cierto Eso no es verdad ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Ya! ¡Déjame en paz! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.